Buen día, ya estamos en Chivico hoy Carrera doble en Chivico hoy, fin de semana de Rally Marisierra y Rally Federal Los dos campeonatos se unen en el mismo lugar Y miren que terminamos y que presentamos en esta carrera No va a correr pero lo trajimos para que lo vean 207RC-R3T Miren que lindo que quedó Todo de nuevo a estirar, ni una carretita Ya escribimos toda la hoja de ruta y ahora vamos a hacer el Shakedown La otra carrera no hicimos porque estaba enquilombado con el auto pero esta vez el auto está listo así que Vamos a probar el Shakedown para los que no saben son pruebas libres Simplemente probar en tramo de carrera el auto Te marcan el tiempo pero en este campeonato no vale para nada Osea no define nada Simplemente es probar el auto Por ejemplo en el Rally Argentino En el Nacional Si, el que mejor tiempo hace Puede elegir en que posición largar al otro día Entonces para ellos si vale Vale Shakedown Eso para los 10 primeros Así que Nos vamos a cambiar y vamos a ir a Shakedown Y vamos a ir a Shakedown Las chicas Las chicas Los戴Quién No rompí curada, Roto. Ya hicimos a Jai Down, ya repasamos la hoja de ruta. Y si vieron que en el Jai Down teníamos otros buzos, ¿por qué fue el barco? ¿Pero qué? ¿Vamos a decir la verdad? Sí, ya fue. Pero tienen que saber. Nos olvidamos los buzos. Sí. Así que voy a la rampa, vamos sin buzos y mañana nos trae mi tío. Así que por lo menos vamos a poder correr. ¿Pero el auto? ¿Cómo está el autito? El auto está bien. Está como en balcarse, esperemos que no se rompa de nuevo. Así que bueno, vamos por ese podio. Por lo menos para terminar esta. No. 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 Marisierra en la R3T, el primer auto, Thor, se está liderando el campeonato en el Radio Marisierra, vienen de Belgrano, se llama Ariel Descapati, junto a Alejandro Focziniti, el primer auto de la clase R3T. Vamos viendo ahora la clase R3T, vemos dos autones, vengan en este caso. ¿Cuánto vemos? ¿Cuánto vemos? ¿Cuánto vemos? ¿Cuánto vemos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adelante tiene el video que dice... ¡Oh! Ah, vos sabés esto? No, pero... Tocalo dos veces. Uno, dos. Dos, rápido. Dos, rápido. Encima estamos todos grabando y tiramos como unos pelotudos. Porque ahora sigue grabando. Vos, Adrián, no grabés como... Tocalo dos veces. Y el video. Gracias por ver el video.